Buenas, hoy os voy a contar una anécdota que me ha pasado a mí este fin de semana. Este fin de semana estaba yo en Madrid, en el Teatro Calderón. Fui a disfrutar de un musical porque, bueno, pues hay gente que oculta, que nos gustan los musicales y nos gusta leer libros. Yo os recomiendo, La Historia Interminable fue uno de los libros que marcaron mi infancia. Creo que lo leí en octavo de GB y me lo leí de un tirón porque yo era pobre y no tenía para comprar libros y me lo dejó un compañero de clase y se lo tenía que devolver y me lo empecé a leer un día por la mediodía y lo acabé de madrugada y guardo grandes recuerdos porque yo fui, como os he dicho, me dicen que no me quejen, me dicen que no os cuente mi vida, que parece que voy dando pena, pero a mí me gustaría ayudar a todas esas personas, aunque justamente los acosadores, los que hacen el bullying, se han encargado de llamar a Facebook y a YouTube y a todos estos, decirles que, pues por quejas, que me censuren el canal. Y entonces yo no soy Ibai Llanos, lo siento. Ibai Llanos hace un vídeo y le llegan a cientos de miles de personas y yo no, no tengo esa porque me han denunciado el canal y ya me gustaría a mí que este mensaje llegase a todas esas personas, a todos los niños, niñas, adolescentes y gente que se quiere suicidar, que se quiere quitar la vida porque hay alguien acosándoles para que no lo hicieran. Bueno, para contarles mi experiencia que a mí, pues me acosaron en el colegio, que sufrí bullying toda la vida y hasta la próxima semana, mira, os voy a contar el caso más, que más me ha marcado, de ciberbullying, que encima, como soy tonto y buena persona, protejo a las personas que... y, bueno, no me quiero desviar del tema porque hago el vídeo muy largo, pues la historia de Interminable es la historia de Bastian, un niño que sufre acoso escolar. Fíjate que el libro está escrito ya hace un montón de tiempo. Le agreden, le persiguen. Los compañeros del colegio y les débil en clenque, como yo, no nos gustaba el deporte, como a mí, recibíamos balonazos en la cara, como yo, y termina corriendo y se refugia en una librería y ahí empieza la historia. Os recomiendo el musical, pero hoy no se iba a contar esto, se iban a contar anécdotas que a veces... cosas malinterpretadas, que nos suceden en la vida, intentando ayudar a las personas... ¿A quién no le ha pasado que intentas hacer algo por bien y te lo toman a mal? Y la lia es parda. Yo ayer en Madrid la lié parda. La lié parda, sin querer. Que si fuera yo, si fuera, me da igual emplear el tiempo verbal, no sé por qué en español tenemos dos tiempos verbales, fuera o fuese. En alemán y en inglés creo que... Bueno, era lo que iba. La anécdota graciosa del musical, buenísimo. Que no lo haya visto pues hasta el 28, me parece que está en el Teatro Calderón de Madrid. Y luego va a Barcelona. O sea, os lo recomiendo, sí o sí. Y las personas pues que vivisteis la infancia como yo, que erais perseguidos o acosados. Bueno, yo hasta hace poco me sigo acosando. Os voy a contar las próximas semanas, en tres episodios, cómo degeneró el ciberbullying de una chica jovencita que además la tomaron por víctima a la acosadora. Y cómo generó una situación de odio en la que me había subido en los últimos años. Pero en fin, ya os emplazo para la semana siguiente, que empezaré en una trilogía. Voy a contaros en tres episodios. Y si alguien sufre bullying como yo, pues que se puede seguir adelante. Te puede refugiar en los libros. Mira, es una... parábola de sacada de la historia interminable. Bueno, a lo que iba. Pues vivo en León, como todos sabéis, Madrid, 300 kilómetros. Tenemos autobuses. Cogí un alza de las 3.45. Que os he contado alguna vez en este canal que una vez que iba a cogerle las 2 y media, cogí el de las... Bueno, cogí el billete de las 2 y media de la mañana. Ahora ya, pues... Cuando llegué allí a las 14.30, resulta que no había autobuses a las 14.30. Bueno, había autobuses a las 14.45, que llegué a las 19.45 a Madrid, a Mentez Álvaro. Y como iba muy justito para Olver, porque el musical empezaba a los viernes, a las 9 y media, me parece, de la noche, me dio tiempo a cenar y todos sabían. Di una vuelta con un amigo por Madrid y comí en un KFC. Ya, no me gusta nada el anuncio. Yo creo que anuncios como el de KFC, de la negra con los mofletes y los labios, degustando el pollo, pollo, crean el efecto contrario de que esas personas sean acosadas. Dirán, ¡Oh, qué negra! Fíjate qué labios, que no sé qué. Bueno, pero me estoy desviando otra vez el tema. Y bueno, como el musical acababa a las 12 de la noche, si hubiese empezado a las 9 y media en punto, pedí el 35, y mi autobús salía a las 00.30 de Mendes Álvaro, no me iba a dar tiempo para volver. Y entonces, en metro, quiero decir, porque del Teatro Calderón hasta Mendes Álvaro, pues hay un ratito. Y quedamos, pido un taxi. Y como ya era todo, lo tenía que tener todo organizado, desde León, bueno, los autistas hemos así, preparamos las cosas, pues yo llamé desde León a teletaxi, por cierto, si fuera yo y Baillanos, pues tendría eco. Mi agradecimiento a teletaxi Madrid, mi más sincero agradecimiento, una empresa, chapó, los taxistas hacen un gran trabajo, una gran labor, una pena que esto no se sepa. Llamé a la una del mediodía, solicitando un taxi para la noche, para que no me pasase lo que me pasó con los alzas, en vez de decir ya a las doce y media, dije a las veintitrés cincuenta y nueve, y perfecto, o sea, perfecto. Y me llegó a las veintitrés cincuenta y nueve, el taxi a la puerta del Teatro Calderón. ¿Qué pasó? Que como el musical empezó tarde, cinco minutos, terminó tarde, cinco minutos. Entonces, el taxista, o la taxista, a la puerta, que yo no salía, esperándome. Claro, me llamaban, y yo en el teatro tengo, el teatro y el cine, tengo educación, porque soy de las generaciones antiguas, apago el móvil. Entonces, me estaban llamando, y no pude, no me enteré de que me estaban llamando. Llamaron a mi madre, a León, diciendo, somos los del taxi, es que estamos a la puerta. Y me estaban esperando. Y yo no sé si se aburriría de esperar. Yo, es que, he pensado, digo, pobre taxista, muchas gracias taxista, siento no haber salido a la obra, pero la culpa no fue mía, sino que se retrasó la obra. O sea, y claro, no tenía el móvil encendido, porque justamente estaba viendo el teatro. Me llamó mi madre al móvil, también, para decirme, oye, que te ha llamado la taxista, que te está a la puerta esperando, cinco minutos. Aún así, salí todavía, dejando el ridículo, para que, igual, la compañía de, de la historia interminable, esos dos, de tercera fila, que salieron, corriendo, por mitad del pasillo, cuando todavía no se habían despedido, las cosas tienen, a veces, un significado que no las entendemos. No es que no me gustase el musical, el musical chapó. Pero, claro, ya eran las doce y cinco, y el autobús, me salía a las doce y media, y tenía el taxi a la puerta, en teoría, va cinco minutos, no sé cuánto estaría, y ya salimos corriendo, para coger el taxi, para llegar a Méndez Álvaro, que, por cierto, enviamos todos los semáforos, en rojo, que siempre, y detrás de un camión, lo primero, detrás de un camión, detrás de otro camión, luego, todos los semáforos, pum, 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 rojo, y pasaban peatones, y, y bueno, llegamos bien, llegamos bien, cogí el autobús de las, 0030, y pude volver. ¿Cuál era la anécdota de este vídeo? O sea, a veces, hacemos las cosas bien, intentando, pues, ayudar a los demás, ya os contaré, otras anécdotas que me han pasado a lo largo de mi vida, mi infancia, etcétera, que se han malinterpretado, y, pues, tienen los resultados imprevistos, y hay veces que la gente no nos entiende. Por ejemplo, de igual la de Teletaxi Madrid, pensó que yo le había dejado plantada, o que, no sé, una broma, no, yo, de hecho, si tengo que pagar a Teletaxi Madrid, el envío de un taxi, que le mando el número de mi tarjeta de crédito, que me den la cuenta bancaria, le pago, y le doy, desde aquí, mis más sinceras gracias por su amabilidad, porque tuvieron la cortesía de ir a la hora que les indiqué, y me estuvieron esperando allí. Fue un imprevisto, yo no, no sabía que iban a, pues, a demorarse un poco la entrada, la, yo que, calculábamos, nueve y media, doce, las dos horas y media que anunciaba el programa, y salir, pero claro, el taxista, me imagino, o la taxista, no estaría allí cinco minutos esperando a la puerta, porque en doble fila, etc. Tuve la suerte de que al salir, a las doce y cinco, y también, pues gracias a Teletaxi, o sea, si fuera yo y vellanos, le hacían la publicidad, y con la publicidad que, de, gracias Teletaxi Madrid, por la, vuestra amabilidad, gracias por llamarme, gracias por, porque, llamarme porque no salía, porque me estaban esperando, gracias, o sea, con la publicidad que le hubiese hecho ahora, si este vídeo tuviese difusión, pues ya le pagaba de sobre la carrera, que al final fueron doce euros, doce y cincuenta, o, por ahí, al otro taxi, como estos vídeos me llegan a nadie, pues eso, pero de todas formas, si, si tengo que volver a Madrid, si tengo que pagarle a Teletaxi, le pago, o sea, salí ya la chica, o el, la taxista, o el taxista, no sé quién era, mi madre dijo que ella me mandaba a taxistas, pero, una mujer, pero igual era la teleoperadora, pues se paga, o sea, y cogí otro taxis, que decidió que tuvimos la suerte de encontrar, y eso era todo lo que os quería decir por hoy, uno planea las cosas, pues a veces por cinco minutos, y claro, si esto no lo explicas, porque yo soy muy tímido, lo atraído, y siempre me ha costado, de hecho, tengo cosas anécdotas de la universidad todavía, malentendidos, y de la niñez, que me gustaría enmendar algún día, y explicarlos, y aclararlos, bueno, otro día os cuento como, pedí un copote de la once, y al final no lo he podido pagar, porque me lo mandaron por correo, porque quería un número, etcétera, igual dicen, estafador, engañas a un ciego, no, pasaron lo que pasaron, cómo pasó las cosas, y a veces que, hay gente que se sabe explicar, y dar la explicación, y otra que no, y claro, los que me vieron ayer salir corriendo, del Teatro Calderón, y dirían, ¿qué cojones pasó a este? ¿No le ha gustado la obra? No, pues es que tenía el autobús, y si se marchaba el autobús, es que ya no había otro, llegaba a las cuatro de la madrugada, a León, no tenía otro, entonces tuve que salir, ya casi sin poder terminar los aplausos, los últimos cinco minutos estuve en Bill, y la de teletaxis, pues lo siento, o sea, explicación dada, yo lo hice todo con buena intención, pero a veces las cosas se quieren hacer bien, y pues pueden ser interpretadas mal, o pueden tener un mal resultado, cinco minutos, lleva pues a que ayer, pues el taxista acudiera a buscarme, y no estuviera, o no había salido del teatro, o que tuviera que salir antes del teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sigo con el canal desmonetizado, pero bueno, tampoco me he pensado hacer millonaria con esto, hay gente que te hace bullying, y que te hace acoso, y que te denuncian los vídeos, me denuncian todos los vídeos, para que me desmonetizas en el canal, y bueno, como esto no lo controla nadie, la gente que genera odio, te acusa de delito de odio, y al final, te ponen a ti de víctima, o sea, la víctima aquí soy yo, para, o sea, al revés, pero bueno, no sé, si me habéis entendido, bueno, que gracias a las cinco personas que me veis mis vídeos, por estar ahí, estoy manteniendo ahora cada semana, a pesar de que, ya os contaré, además tengo una situación familiar personal muy complicada, y no tengo tiempo para hacer vídeos, pero bueno, hay vídeos que dejo algunos programados, y por ejemplo, tenéis ya para las tres siguientes semanas, ojalá, yo no, yo no fuese, no quiero ser llevallanos, ni ningún youtuber famoso, pero ojalá, los mensajes, que quiero transmitir, como de ayudar a la gente, a los niños que sufren bullying, llegasen, a esas personas, y evitásemos los suicidios, yo, igual que los mensajes, a Asperger, y esto, que los han hecho 70 personas, como el que más, ojalá llegase a la gente, que tiene que llegar, pero, justamente como me han, cerrado el canal, mis mensajes no llegan a nadie, yo los hago con toda la buena intención, con la intención, de ayudar a las víctimas, a esas personas, y, pues es una pena, sale el otro, el cara en showa, y pues tiene, otro pacientas, mil visualizaciones, o la otra inculta, haciendo no sé qué gracieta, y, se hace viral, intentas mandar un mensaje, a un chaval, que, es acosado, en el colegio, por mayores, para decirle, mira, estamos contigo, yo lo pasé, yo fui como tú, etc., y, justamente, los acosadores, han conseguido que YouTube, desmanetice mi canal, y, mis vídeos no tengan trascendencia, y no le lleguen a nadie, yo espero, que la maldad no gane siempre, y que algún día, ganemos los de abajo, muy buenos días.